Iberia 0762, muy buenas, contacto radar, descenso a nivel de vuelo 110. Desenso a nivel 11 del Iberia 0762. Desenso a nivel 11 del Iberia 0762. Rectoria 0762. Con el país ha sido muy buena su vida en Ponte. Música Música Ok, vamos a salir y me ayudan a poner esta vez adelante Música Música Música